Un niño va a nacer y se llamará Dios fuerte. Él será la bendición de todos los pueblos, dice el profeta Isaías. Y nos ilumina muy bien el Evangelio de hoy, de San Lucas capítulo primero, versículos 57 a 66. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaba por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se les soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos este interrogante del Evangelio. ¿Qué será de este niño? Está hablando de Juan el Bautista. Y podemos preguntarnos, ¿qué será de este niño? ¿Por qué la Sagrada Escritura le pone tanto énfasis en el Adviento a Juan Bautista? Pues, podemos dar dos razones. En primer lugar, porque estamos hablando de la encarnación. O sea, Dios ha venido a tomar carne. Dios ha tomado la carne humana. Ha tomado cuerpo humano. Para decirnos que lo humano es parte de todo este gran reino de la salvación de Jesús. Que nos salvamos con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Nos salvamos con nuestros pensamientos, palabras, obras, acciones. Con todo aquello que nosotros debemos ir haciendo cada día más y más. Por lo tanto, la reunión familiar, para la novena, para la oración. Para decir juntos, estamos felices en Navidad. Es parte de esta vida nuestra. Que es iglesia, que es asamblea. Es decir, pueblo recogido. Que como Juan Bautista nos sentimos llamados por el Señor. Pero hay una segunda faceta que no podemos olvidar. Y es, algo que se subraya en Juan Bautista. Es que era pobre, despojado. Es que es el estilo de Dios. El estilo de Dios no fue venir a un gran palacio, ¿sabes? No fue venir en grandes corceles. Fue en una humilde choza. En una humilde pesebrera de Belén. O sea, el estilo de Dios es la pobreza. El estilo de Dios es la sencillez. No es el boato. No es la riqueza. No son entonces las grandes rimbombancias. Por eso, lo más importante de la Navidad no es el regalo que demos. Menos aún sus valores. Es el regalo fundamental que se llama Jesucristo. Y que como Juan Bautista, nosotros lo recibimos diciendo, Yo, como Juan Bautista, soy pobre. Es decir, estoy despojado de tantas cosas, de tantos poderes. Señor, yo quiero ser humilde como Juan Bautista. Para que tú obres tu presencia y tu amor. Y me escojas para anunciar tu gracia y tu gloria en esta Navidad. Queremos agradecer a Jorge Hernán Guzmán y Alba Giraldo de Guzmán el habernos proporcionado Villa Lois, este bello lugar que ellos nos han ofrecido para que podamos tener estos mensajes que ustedes saben que con un gran amor y cariño como Juan el Bautista, despojados de todo boato, de todo poder, damos con sencillez, pero con un convencimiento de que anunciar a Jesucristo es lo más grande, es lo más sublime, es la acción más hermosa que podemos hacer. Pero la debemos hacer con humildad y cariño. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.